Hola chicos, aquí estamos con un nuevo capítulo de la serie Arqueología Videojueguil y esta vez vamos a hablar de un juego del año 1976 llamado Breakout. Breakout es un juego de la compañía Atari y es la continuación, por decirlo de alguna forma, del juego que yo os presenté anteriormente llamado Pong. Básicamente Nolan Barnell, el dueño de Atari y el fundador, vio que Pong tenía muchísimo éxito y pensó en hacer un juego en el que no hicieran falta dos personas para jugar, en el que un solo jugador pudiese jugar perfectamente. Claro, teniendo en cuenta que los juegos que conocían era el Pong, pues decidió hacer un juego con una sola raqueta. El caso es que una sola raqueta podría llegar a ser muy aburrido si lo único que hacemos es devolver la pelota contra la pared. Así que pensó en ponerle ladrillos a destruir con nuestra pelota. Como veis en pantalla, pues es un juego que todos conocemos, que si no hemos jugado exactamente al Pong, pues hemos jugado alguna de las múltiples variantes que salieron, porque este juego sentó, pues digamos que una base de un tipo de juegos, creó un nuevo tipo de juegos. El máximo exponente es el Arkanoid, juego que la mayoría de vosotros los conoceréis. Yo también me gustaba mucho un juego de espectro que se llama Breakout, perdón, Breakout, ¿qué digo Breakout? Crackout, perdón, un juego que me encantaba, creo recordar el de la compañía Gremlin Graphics. Y bueno, pues vamos a contaros alguna cosilla sobre este juego. Este juego, aunque lo estáis viendo en color, en realidad el juego no era en color, sino que el color se creaba poniendo unas plantillas de colores, unas transparentes encima de la pantalla. De acuerdo, esto luego se utilizó, pues incluso en las Game & Watch se ha llegado a utilizar y en otros juegos arcade, pues para simular el color, pues se ponían unas plantillas transparentes por encima. Pero la anécdota más interesante sobre este juego y su desarrollo, su concepción y demás, es aquella en la que se nos cuenta que, bueno, pues en la época en la que este juego se desarrolló, en el año 75, Steve Jobs trabajaba en Atari. Sí, efectivamente, Steve Jobs, el fundador de Apple, trabajaba por aquella época en Atari. Y pues trabajaba como técnico optimizando juegos. El caso es que Nolan Bassnel tenía este juego del breakout ya realizado y requería más de 100 chips para la placa base del juego. Y entonces decidió proponerle a Steve Jobs que si era capaz de reducir el número de chips necesarios para realizar este juego, pues le pagaría 700 dólares más un plus de 100 dólares por cada chip de menos que necesitase. Todo esto, pues es debido a que, pues a tratar de abaratar los costes de fabricación del juego. Steve Jobs, como no era un experto en este tipo de cosas, no tenía los conocimientos suficientes, pues se puso en contacto con su amigo Steve Wozniak, que sí que los tenía. Woz por aquella época estaba trabajando en HP. Y entonces lo que hacía era, trabajaba durante el día en HP y por la noche se juntaba con Steve Jobs y se ponían a mejorar el diseño de este juego. Esto lo realizaron durante 4 noches y al final de los 4 días Steve Jobs presentó el prototipo de Wozniak a Nolan Bassnel y tenía 50 chips menos. Con lo cual le tenían que pagar 700 dólares más los 50 chips por 100, pues 5.000 dólares. Lo del plus por chip menos no sólo contó a Woz y sólo le pagó 350 dólares, la mitad de los 700, por el trabajo realizado. Woz en algún libro que he leído comenta que esto no lo supo hasta muchos años después y que en realidad no le guarda mucho 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 rencor a Steve Jobs por esto y creo recordar que hasta lo disculpaba. A mí no me parece, no me parece, no me parece correcto esto. Como última cosa a decir pues que el juego tuvo muchísimo éxito. Porsche a todo lo portable, desde ordenadores domésticos a consolas tipo Atari 2600, etcétera. Y todos los que hemos programado alguna vez o hemos realizado algún programa, pues uno de los juegos que siempre se hacen cuando se empieza a programar es este juego, ¿de acuerdo? Bueno chicos, vamos a... Bueno, hay una última anécdota con respecto al diseño de Woz y es que, bueno, aunque Woz consiguió reducir muchísimo la cantidad de chips necesarios, parece ser que Atari descartó ese diseño porque sus ingenieros no eran capaces de entender la complejidad que le había añadido Woz y al final la máquina que salió a producción pues fue una máquina pues con menos chips de los originales pero no fue el diseño de Woz sino que fue un diseño que realizaron los ingenieros de Atari porque no entendían la maravilla que había hecho Steve Wozniak. Bueno, pues venga, vamos a jugar una partida para que veáis cómo se juega. Ya os imagináis cómo se juega, pero bueno, vamos a pegarnos una partidilla que para eso estamos. Venga, metemos una monedita, le damos y vamos allá. A ver si esta tecla era. Ahí estamos. ¡Epa! Ya se me ha escapado. Venga, vamos. Venga. Veis que también tiene su sonidito. Muy bien. Ahí estamos. Ahí de lado. Bueno, pues ya veis que esto hay que romper todos los ladrillos. Cada vez se va complicando más porque la bola se va acelerando. Este, esta, la máquina original de este juego pues se manejaba con, yo lo estoy manejando ahora con ratón, se manejaba con spinner que es una ruedecilla con un volante pequeñito analógico que nos permite con un movimiento rápido pues desplazarnos de una esquina a otra de la pantalla mucho más fácilmente que si fuera con con botones. Bueno, llevo 15 puntos. Echamos otra bolita más, venga. Ahí va, se me ha escapado. Bueno, pues esto es mi récord. ¡15 puntos! A ver cuántos sois capaces de hacer vosotros. Bueno, nada más. Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Por favor, comentad lo que queráis, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos y pulsad el like si os ha gustado. Venga, hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo.